El Festival Internacional de Cine de Alicante empieza su cuenta atrás y ya conocemos la programación que se desarrollará en Casa Mediterráneo durante el certamen. Del lunes 20 al miércoles 22 de mayo se proyectarán los cortometrajes internacionales a concurso. El jueves 24 y el viernes 25 será el turno de los cortometrajes documentales. 16 países participan en esta edición cargada de sorpresas y en la que la organización ha depositado muchas esperanzas. Pues grandes expectativas. Arrancamos con una gala inaugural llena de sorpresas, con grandes homenajeados, con Javier Freser, que será el premio Ciudad de la Luz, Javier Feser, Javier Pereira, que será el premio Ciudad de Alicante. Y ya tenemos que cerrar en breve ya el premio de honor, estamos ya cuadrando agendas a ver si va todo bien. Pero sí va a ser una gala muy alicantina, sobre todo con ese broche musical que le va a dar y más serrano a la gala. La cantautora alicantina se ha mostrado muy satisfecha de poder participar en una gala que cada año gana peso en el panorama cultural. Pues para mí ahora mismo es, la verdad es que es una piedra angular, porque sabes que mi proyecto es La Paloma de Iradier, que ha cumplido 165 años y estoy haciendo varias versiones, y justamente estreno, estreno en el festival con amigos, con Vicente Seba, que ha tenido la verdad que la generosidad de decirme, Ima, el día de la inauguración es tu momento para poder cantar, expresarte, y entonces la verdad es que estoy feliz, feliz, feliz. Satisfacción también en Casa Mediterráneo, que un año más consolida su enlace con el Festival Internacional de Cine de Alicante. Por tanto, la colaboración viene obligatoria, porque una de nuestras misiones de diplomacia pública, como digo, es la cultura, y dentro de ella el cine como manifestación. El cine, que en menos de un mes vivirá su semana grande en Alicante, gracias a un certamen que ya ultima sus preparativos. Gracias.